Desde las montañas del Catatumbo, Motilonas, Rafa, Región Amor Sin Rumbo. El Catatumbo, Motilonas, Rafa. Llega alguien que no se sabe de dónde viene, llega y le dice, mire, aquí está la plata y deme lo que tenía ahí. Entonces, en eso el campesino nota la gran diferencia. Que desembocan, refrescan la mente, caminando a paso lento pa' no olvidar el presente, insistente, enfrente de tanta maravilla. Paseo sin miedo por sus largas orillas, dicen que es violento con sus aguas arrasa. Tanta porquería e inocentes casas, ahora hay que subir más a la montaña, el fusil se acompaña. Los ojos de grupos tal vez están puestos sobre las matas de coca. Nosotros sí sentimos que eso puede ser cierto, puede ser efectivo y somos de los que aceptamos que esa es una realidad. Como también sentimos y la amenaza que se mira venir es que los carteles van a poner los ojos en la región. Y mientras los carteles pongan los ojos en la región no esperamos nada bueno para la región porque ya sabemos de qué se trata. La información que uno mira por noticias es que en México cada rato se matan por disputas de terrenos y territorios y entre los mismos carteles. El día que cualquiera negocio, nunca estamos cerrados, el día que cualquiera producto, cualquiera cultivo sintamos que nos dan las garantías para nosotros mantenernos, ese día acabamos la mata de coca. Nosotros mismos no tienen que mandar 5.000 o más militares a que acaben la mata de coca, nosotros mismos la acabamos, nosotros sabemos el perjuicio que hacemos con eso. Verde nos decora, Catatumbo, región amor sin rumbo, hoy con decoro con milir y gasta tierra y punto, tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. Catatumbo, región amor sin rumbo, hoy con decoro con milir y gasta tierra y punto, tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. En este sector aquí en el corregimiento de Santinés Echaron a quemar los cambuchis Los soldados que están aquí ubicados Arriba en el filo de Curalis De verdad que para nosotros ha sido un problema Porque el único sustento que tenemos Es las maticas de coca Y el cambuchi lo tenemos para procesarlo La coca no es que sea tantísima la rentabilidad Como también nos han vendido Eso simplemente da la comida Si nosotros contáramos que el cacao tuviera A millón de pesos Aquí cultivaríamos eso Esta tierra del clima también es apta Para hacer riegos Pero pasa lo mismo Si en culebrita están botando la cebolla O están botando los tomates Entonces para qué nos ponemos aquí a hacer otros cultivos Pues seguimos con las matas de coca Que es lo único que nos garantiza en este momento Que vamos a tener las tres comidas diarias Cada día se la juegan por ella Catatumbo Región amor sin rumbo Hoy con decoro con milírica Gasta tierra y punto Tierra guerrera Donde el motilón y el campesino Cada día se la juegan por ella Chau 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 Gracias por ver el video.